Vamos a partir del primer ejercicio de los ejercicios propuestos que están aquí en ejercicios de diseño por soluciones. Ejercicio 3. Tenemos que diseñar una base de datos de proveedores y disponemos de la siguiente información. De cada proveedor conocemos su nombre, dirección, ciudad, provincia y un código de proveedor que será único para cada uno de ellos. ¿Qué me está diciendo? Que hay una entidad proveedor. Ya me puedo anticipar. Va a haber una tabla de proveedores, lógicamente, ¿no? Y me está diciendo directamente sus atributos. Voy a tener nombre, dirección, ciudad, provincia y código de proveedor. Vale. Un código de proveedor. Bien. Entonces, vamos a tener una entidad proveedor. Vale. A nivel conceptual. Esto normalmente lo que hacemos es un cuadro con la tabla. La entidad normalmente, de manera tradicional, es en singular. Me da igual que la pongáis en singular que en plural. Creo que los apuntes hablan de singular. Yo me suelo ir al plural porque a mí me es más fácil para pensar en que luego esto va a ser... Es una tabla. Y una tabla donde hay varios proveedores, para mí es proveedores. Pero podéis llamarla tabla proveedor. Me da exactamente lo mismo. Bien. Tema de notación que estábamos comentando. No sé. La notación de atributos en algún lado vendrá aquí, ¿no? Aquí. Esto es. Bien. Vale. Aquí tenéis las dos. Dentro de... ¿Esto qué pasa? No me digas. No es una carga a la imagen. Bueno. La había visto en su momento y sí que cargaba. Pues vaya. Tenemos un problemilla aquí. Y esto es apartado 6. Apartado 6. Ah. Ah. Espera. Se me ha desconectado. Igual era eso. Simbología del modelo. Vale. Ahí está. Vale. Entidad, entidad débil, llevar de las debilidades débil. El tema de los atributos. Vale. La notación tradicional de Chen es así. Metes el atributo dentro de un nombre. ¿Por qué utilizo esta? Básicamente... Son equivalentes. Podéis usar la que queráis. Vale. ¿Por qué utilizo yo esta? Pues básicamente porque... El modelo de Chen en los 70 estaba pensado para bases de datos, pues, de los 70. Pequeñas y con pocos atributos. Hoy en día a lo mejor tienes una tabla con 15 atributos. Te cansas de poner óvalos. Entonces, ¿qué pasa? Queda un poquito más elegante. Donde estoy. Aquí, si yo tengo un montón de atributos, pues puedo poner esto para arriba. Esto para arriba es más legible que si pongo aquí un montón de circulitos. Simplemente. Vale. Me da igual que uséis una u otra. Hombre. Un mínimo coherencia. No mezclar cosas tan a lo loco. Pero yo me iría por esta. Luego, si es en blanco o es oscuro. Esto es una clave primaria. Básicamente. Atributo identificador. En negro marcamos la clave. Si usáis la notación Chen, en la notación Chen eso tradicional es subrayado. Que aquí no viene. Estará aquí. Aquí lo tenéis. Ya lo digo. Sobre todo, tomar como referencia en el apartado 6 simbología. Tenéis aquí estas tablas que indican las distintas notaciones. Bien. Y básicamente se centra en esto. Es Chen por un lado, Bachman por el otro. Entonces, tenemos atributos derivados. No voy a hablar de ellos. Pero vamos, ni los tenéis que usar. Porque se pueden considerar de otra manera. Opcional. Esto. Clave primaria. Fijámonos. Aquí lo tenéis. Clave primaria en Chen es subrayado. Que es lo que usaremos después en el grafo relacional. En la que estoy usando yo en conceptual es esta. Y luego, esto también es interesante. Aquí subraya también las claves alternativas. Una clave alternativa, si os ocurre con qué se corresponde en SQL, que ya lo habéis visto. El modelo relacional en la unidad 2. No es como en la clave foránea. La clave foránea es una referencia a otra tabla. La clave foránea en el modelo conceptual no se pone directamente. ¿Por qué? Vamos un momento otra vez aquí. Proveedores va a estar relacionado, supongamos, con piezas. O para que se entienda mejor las piezas, porque esta es una NM y es más compleja. Una 1N. Piezas y categorías. Toda pieza tiene una categoría. Y una categoría se subdivide en piezas. Una relación 1 a muchos. Cada pieza tiene una única categoría, ¿no? Pero una categoría tiene muchas piezas. Bien. Aquí yo voy a tener una clave foránea en la pieza, ¿no? Que es su categoría. ¿Se entiende, no? Visualizamos la tabla de piezas y cada pieza tiene una celda que indica qué cachú categoría. Esa es la clave foránea. Si os fijáis aquí, en los atributos no hay ninguna clave foránea. ¿Por qué? Porque la clave foránea ya viene de la relación. La clave foránea tú la metes porque es la forma de tener relacionados dos entidades. La clave foránea no es un atributo a priori de pieza. Es la forma de relacionarlo con la tabla de categorías. Es una referencia a otra tabla. ¿Vale? Entonces no hay una forma de representar como atributo una clave foránea. Una clave foránea es una referencia a la clave primaria de la categoría. O sea, yo en la tabla piezas voy a meter la clave foránea código categoría esta. ¿Por qué? Porque aquí en negro me indica, yo sé aquí que esta es la clave primaria. Yo aquí tengo que categorías tiene esta clave primaria. Y entonces esta clave primaria va a pasar a piezas como clave foránea. No está por aquí. Aquí en ningún lado aparece porque no son los atributos. Luego, sin embargo, aquí en piezas sí que tenemos clave primaria código pieza. ¿Vale? Y categoría aquí. Código categoría. Bueno, código categoría. ¿Qué referencia la tabla de categorías? Esta es la clave foránea. Sé que es una clave foránea porque hay una flecha que apunta a otra tabla. ¿Vale? Bien. ¿Y la clave alternativa? Bueno, sí, la suelo llamar... No, clave alternativa... Es claro, cuidado con la anotación. Clave alternativa sería unique. Una clave alternativa es algo que no se puede repetir. ¿Por qué? Para ser una clave, por definición, lo que es es unívoca. Cada una de las filas, cada uno de los elementos tiene un identificador. Eso es lo que lo convierte en identificador. Entonces, un identificador alternativo, una clave alternativa, como lo queráis llamar, no hace falta achaparse la teoría de notación, a veces yo las voy a mezclar. Básicamente, las distintas... El hecho de que cada cosa se llame de distintas maneras, precisamente, si hablamos a nivel conceptual, a nivel lógico, a nivel... ¿Vale? A nivel físico. Decía... Por ejemplo, el caso típico sería personas que tienen... Tú tienes un listado de personas y tienes un código de persona, lo que se llama la clave subrogada, un ID de persona, autoincrementado, por comodidad, pero tienes también un DNI. El DNI, en principio, es unique. ¿No? Esto tiene su debate. Creo que hay DNIs que sí que hay casos particulares que se repiten. Esto fue un debate en clase una vez, hay artículos por ahí que hablan de eso. Pero bueno, asumiendo... Si asumimos que no se repiten, le pones unique para evitarlo. Además, para prevenir errores. Porque alguien puede tener error humano, copiar mal un DNI, insertarlo mal... Bueno, pues si casualmente lo inserta mal y coincide con otra persona, vas a tener un lío. Y el unique ya te va a avisar. Entonces detectas errores. Lo mejor que las cosas salten los errores a tiempo para evitar... Los errores, cuanto más tarde se detectan, más problemáticos son. Entonces, una clave alternativa sería unique. Las claves alternativas... Aquí tenéis la autonotación, ¿ves? Yo uso... Y aquí tenemos un problema. Normalmente, en papel, yo uso esta. Pero el drawio no la tiene. Entonces, aquí, cuando la he usado, la he usado como un rompito. Vale. Esa ya me la inventé yo para poder usarla en esta aplicación. Que justo eso no lo tiene. Porque no contempla. Porque realmente yo aquí estoy haciendo un poco trampa. Estoy utilizando EntityRelation. Y realmente aquí los atributos se pondrían así. Con la anotación de Chen. Para poder hacer de la otra, lo que estoy haciendo es que no estoy usando realmente atributos. Estoy usando flechas. Lo que pasa es que son flechas a las que le pongo un círculo. Hago la trampa y entonces me vale. Vale. Esto es un invento mío. No tenéis que hacerlo así. Me... Vale. ¿Cuál es el problema? No hay... Hay mucho software para hacer... Que permite hacer cositas parecidas. Pero está poco... El conceptual está poco estandarizado. Porque más que nada es que ya tampoco se usa tanto. Incluso el relacional mezcla todo. Que es lo que comenté. Está en el vídeo... El otro vídeo que había subido la semana pasada. En... De manera práctica pensado para este módulo me centraría en la que utilizo yo en mis ejercicios. Que son los documentos estos. Todos los links que tenéis a... A Drive. Que los tengo en Drive para poder hacer ediciones directamente. Entonces insistí mucho y vuelvo a insistir aquí en esto. Ejemplos de interrelaciones binarias. El primer documento que hay que chaparse y entender perfectamente. Me parece muy importante. Y aquí pues ya hay una pequeña introducción. Tenéis modelo conceptual y conversión a modelo relacional. Matices terminológicos aquí. Para evitar confusiones futuras. En libros de texto, en el contexto de educación, se está hablando siempre de modelo entidad-relación que se pasa a modelo relacional. Bien. Mundo real. ¿Cómo se corresponde esto? No lo voy a preguntar, pero para evitar confusiones. Esto es nivel conceptual. Esto es nivel lógico. El modelo entidad-relación surge como un modelo para trabajar a nivel conceptual. Pero hoy en día fue evolucionando de manera que esto que estamos viendo aquí, tal cual, se le llama modelo entidad-relación. En la práctica, en la empresa. Los programas lo llaman entidad-relación. Cuando tú en un programa de diseño software dices, vamos a diseñar un modelo entidad-relación, te salen este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto es un modelo entidad-relación ya pensado para relacional. Ya específico. Donde ves las tablas. Donde ves lo que hay aquí. Ya es información directamente trasladable a SQL. La de aquí puede trasladarse de distintas maneras, en muchos casos, y es más confusa. Esto es un nivel de abstracción que facilita el análisis. De hecho, como explican los apuntes, sí, que aquí el apartado 1, fase de análisis, fase de diseño. Realmente sí que es un poco así. Tú en el análisis vas haciendo un modelo conceptual, que luego va a tener muchos matices, se puede convertir de distintas maneras. Y eso te sirve para visualizar y para entender qué problemáticas puedes tener. Y para llamar a tu cliente, reunirte con él y aclarar las cosas. Y ver si hay un mínimo cero, un mínimo uno. Si varios clientes pueden realizar un pedido o no. Si todo pedido tiene que tener un cliente. Bueno, eso parece evidente. No, no puede haber un pedido sin cliente. Ese tipo de dudas a veces te surgen cuando estás haciendo el modelo. Pero, entonces, esto es útil para abocetar, para analizar, para el proceso previo. ¿Cuándo tenemos realmente diseñados los falsos datos? Cuando lo hacemos a nivel lógico. Entonces, yo voy a hablar un poco de conceptual y lógico. Voy a intentar hablar de entidad de relación y paso relacional. Porque el concepto de entidad de relación hoy en día es ambiguo. Hay un montón, y lo siento, pero es verdad que hay un montón de polisemia en el mundo de la informática confusa. No sé si queda claro. ¿Se entiende? Entonces, vais a ver textos que hablan de entidad de relación y se refieren a esto, normalmente los más didácticos. Y vais a ver que en el mundo real, cuando hablan de entidad de relación, el 90% de las veces están pensando en esto. Que nosotros lo llamaremos o modelo relacional o distintas formas. ¿Cómo lo voy a pedir en el examen? Me da igual. Si lo hacéis así, a mí me vale. Pero, en principio, voy a pedir un modelo conceptual y un paso. Ya sea a esta notación o a grafo relacional, que es lo más sencillo, que sería esto. Esto es un grafo relacional. Es lo más sencillo. Pongo el nombre de la tabla y entre paréntesis sus atributos. Clave primaria, subrayado. Todo lo que sea unique en negrita. Lógicamente, las claves primarias también van en negrita. Pero, bueno, en negrita, claro, cuando lo hagáis en papel, esto hay otra forma, que sería subrayando con doble línea continua. Intentaré mandar un email simplificando y diciendo, vamos a usar esta notación, porque sé que es un lío. Hay que saber interpretarlas todas, pero mientras quede claro, me da un poco igual. Como negrita no se puede poner en papel, ahí lo que hacemos sería subrayar en discontinuo. Subraya es de las dos maneras. Es unique por un subrayado y es clave primaria por estar subrayada continuo y sería unique por estar en discontinuo. En las primarias da igual, porque si está subrayado ya se asume que es unique. Sería en otras que sean unique las que habría que subrayar en discontinuo. Intentaré, no lo sé, a ver, sacar, hacer algunos, o corregir los ejemplos para facilitar la vida, no lo sé. A ver cómo hago. Vale, y las claves foráneas se indican por las flechas, ya que son referencias. Por eso el nombre. Foránea, ajena, secundaria, también tiene mil nombres. Vale. Volvemos al ejercicio, entonces, vamos a ir un poquito a ir viendo. Es un poco, lo haría a los pocos, pero es un poco tedioso. Bueno, ahora para grabarlo lo voy a dejar así, porque si no lo haría a mano. Vamos a ver. Decía, nos interesa llevar un control, ya tenemos claro entonces que hay que sacar una entidad proveedor, ¿vale? Y esa entidad proveedor tiene estos atributos que hemos dicho. También en papel se podría representar, me da igual, una línea que sale y de ella sacar los distintos circulitos. Que quede claro. A ver, y cualquier cosa, si pone una anotación, lo estoy haciendo así. Es una cuestión de, no voy a ser estricto con eso, es una cuestión de, oye, sentido común y claridad sobre todo. Bien. Entonces, vamos a tener una entidad proveedores. Empezaríamos por ahí. Y pondríamos los atributos. No es lo que más me importa. Hay también quien ha optado en algún, cuando lo hace a mano para un examen, en ponerme por un lado el listado de atributos, que además ya va a estar en el modelo relacional, y hacer el diagrama solo con entidades. También me vale, mientras queda claro. O sea, como por separado, hago el diagrama sin poner atributos, sin estas cosas, sin las flechitas con los circulitos. Y luego, en otro sitio, copio otra vez y pongo el listado de cuadrados, ya sin relaciones, solo con atributos. Bueno, como veis, que sea más cómodo. Eso sí, claro, en caso de también practicarlo, de cara a tener una fluidez en el examen de cómo lo hago. Vale. Entonces, también es interesante que sí que lo hagáis a mano, que lo hagáis con el ordenador. Bueno, decía, siguiente, nos interesa llevar un control de las piezas que nos suministra cada proveedor. Bueno, proveedor ya sabemos que tenemos una entidad, va a estar relacionado con una entidad de piezas. No, me está hablando de qué va a haber piezas. Ya intuimos un poco, incluso pensando en tablas. Una tabla de piezas, una tabla de proveedores, que se relacionan. Es importante conocer la cantidad de las diferentes piezas que nos suministra y en qué fecha lo hace. Bueno, en algún lado vamos a tener que meter esa información. ¿Dónde pensáis que iría? ¿Cantidad de piezas que se suministra y en qué fecha? Vamos a ver, venga, lo voy a hacer así rápido, sin atributos. Podemos tener una entidad, dijimos proveedores, o proveedor, o lo voy a hacer en circular para variar, ya digo que me da un poco igual. Y pieza, la entidad pieza, o la categoría pieza. Vale, que luego claramente van a convertirse en tablas. Y ahora ya me empieza a decir, ¿dónde estoy? Aquí. Nos interesa llevar un control de las piezas que suministra cada proveedor. Vale, ya me está diciendo que, oye, entre aquí y aquí va a haber algún tipo de relación. Cuando hablamos de relación, esto me permite... No, ¿por qué me sale el rombo? Copiaría una interrelación aquí, el rombito básico. Yo a las interrelaciones no le suelo poner nombre. Pero esto ya, como os guste más, la pongo aquí en medio. También hay un vídeo en el que explico paso por paso un poco lo que es este programa. Hay un link. Que es desde hace dos años. Relaciona esto con esto y esto con esto. Así por tener un borrador. Sé que proveedores se relaciona con pieza. Y entonces ahora me dicen... ¿Dónde estoy? Aquí. Control de las piezas. Vale. Es importante conocer la cantidad de piezas que nos suministra y en qué fecha lo hace. Cantidad de piezas que nos suministra un proveedor. Es un atributo de... ¿Dónde estoy? Es un atributo de proveedores, es un atributo de piezas. Los otros atributos los tengo claros. De ninguno de los dos, ¿no? La cantidad de piezas no puede ser un atributo de una pieza. La cantidad de piezas no puede ser un atributo de un proveedor. Si pusiera la cantidad de piezas como atributo de proveedor, ¿qué significaría? Que cada vez que le compro cualquier pieza a ese proveedor siempre es en la misma cantidad. Es un proveedor limitado a que solo venden una cantidad. Lo cual es absurdo. Entonces, tenemos atributos, igual que de las entidades, tenemos atributos de interrelaciones. Esto se puede hacer así y ponerle aquí el círculo, por ejemplo. Puede tener un atributo de una interrelación. ¿Y eso quiere decir ya que se va a convertir en tabla en el futuro? En parte. En las 1N, no. En las 1N, no. Lo que pasa es que en las 1N, no es necesario. Esto creo que los apuntes sí que te dicen que las pongas en la interrelación. Me da igual. En una 1N, a ver si puedo... A ver, vamos a ver si encuentro un ejemplo. Bueno, es que son muchas cosas, sí. Sí, sí, seguimos. Ya. No. Vale, sí. Llegaremos... Recuérdamelo más adelante mejor, para que no sea más lío. No necesariamente por tener atributos se tiene que convertir en una tabla. Si es una 1N, el mismo sitio. Tú pasas la clave foránea de un lado a la otra entidad y diríamos que arrastraría cualquier entidad que hubiese en la relación. Pero es que en una 1N, ya cuando la piensas, se podría conceptualizar como que va a la otra... Ya vas a tener la duda si ponerle una relación en la tabla. Y entonces ya la puedes poner en la tabla. Pero sí, lo... Bueno, nada. En algún momento surgirá. En algún ejercicio lo tengo. Sí, hay quien lo... Eso es un poco... Sí, son criterios tradicionales. Entonces, en cierto modo es así. Lo que yo estoy haciendo ahora, esto es un suministro o un suministrar. Proveedor. Una entidad es un sustantivo, una relación es un verbo. Lo de poner... Yo lo de poner... Yo no suelo poner la interrelación porque suele ser evidente. La relación entre proveedores y piezas ya sé que es suministrar. Podéis ponerla o no ponerla, no lo pido. En el único caso en el que es necesario ponerlos son las reflexivas. Necesario o recomendable. Bueno, tienes una relación de una tabla consigo misma. Por ejemplo, empleados que tienen jefes y los jefes también son empleados. Entonces es la clave foránea, jefe va a referenciar a la propia tabla empleada. Es otro empleado de la misma tabla. Bueno, y ahí sí porque si no, no tienes claro qué es lo que estás relacionando. No te da contenido semántico. Pero ya lo veremos. Pero sí, en cierto modo esto son acciones. Esto es un buen ejemplo para eso porque vamos a ver cómo aquí se nos complica. Entonces, bueno, la fecha sería así. Ahora le podría poner ahí fecha. Y lo otro que era cantidad también. Tendríamos dos atributos de interrelación y la interrelación sería un suministro. Bueno, cuando una interrelación se empieza a complicar con atributos ya puedes sospechar que a lo mejor... Si tiene muchos sí que es muy probable que la tengas que convertir en una tabla. Pero es que eso lo va a tener muchos en NM. Por eso, matizando lo de antes. Bien, aquí podría tener sentido hablar de suministros. Bien, sigo. Entonces, bueno, veis cómo va quedando. Sería así. Tengo fecha y cantidad. ¿Vale? Bien. ¿Qué más me cuenta? Tenga en cuenta que un mismo proveedor nos puede suministrar piezas con el mismo código en diferentes fechas. Aquí ya me está dando información sobre las cantidades. Un mismo proveedor puede suministrar una misma pieza con el mismo código en diferentes fechas. No, no es la cardinalidad. Esto es lo más difícil de este ejercicio. Esta frase es clave. Vamos a dejarla un poco en cuarentena y seguir un poco. Y luego la analizamos. ¿Vale? La voy a poner así en negrita o en subrayado. Tenga en cuenta que un mismo proveedor nos puede suministrar una pieza con el mismo código en diferentes fechas. Eso por ahora no nos está aportando. ¿Se os ocurre alguna información que pueda aportar eso? Vale. Vamos a llegar a ello al final. El diseño de la base de datos. Es recomendable cuando hacemos este tipo de ejercicios hacer, digamos, pasadas sucesivas. Haz un borrador. Tener claro. O sea, no intentéis hacerlo bien la primera vez. No intentéis hacerlo a boli. O sea, esto vais a hacer tres borradores hasta que te quede algo razonable. Y es que es así. Es análisis. Es abocetar. Es coger una pizarrita y borrar y corregir. Y es normal. Eso no tiene nada de malo. El diseño de la base de datos debe permitir almacenar un histórico con todas las fechas y las cantidades que nos ha proporcionado un proveedor. Esto va un poco en el mismo paquete lo de antes. Esta es la parte complicada. Fechas y cantidades. Esa información, en principio, es la que estamos metiendo aquí. Ya estamos teniendo muchas pistas de que esta interrelación es muy compleja. Y cuando es muy compleja, cuando hay muchos atributos, cuando hay mucha información que meter ahí, ya nos está dando piezas de que eso se va a convertir en una entidad. Eso va a ser una tabla. Porque ahí hay demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a ver claramente el por qué. Por ahora vamos a forzar que no. Una pieza puede ser suministrada por diferentes proveedores. Esto sí es una información clara que ya podemos representar. Esto es una cardinalidad de la entidad. Esto es cuántos proveedores por pieza. Una misma pieza puede ser suministrada por diferentes proveedores. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que una pieza de la tabla piezas puede tener distintos proveedores. Con lo cual, ya no puedo hacer una clave foránea en piezas que sea el proveedor de la pieza. Porque la misma pieza puede tener varios. Ya nos está dando una pista de la cardinalidad. ¿Qué cardinalidad me está indicando aquí? Proveedores por pieza. Recordamos siempre. Y esto, la gente se me lía y a veces me las pone al revés. Claro, es muy normal. Aquí vamos a tener entre paréntesis dos elementitos. Las cardinalidades. Vamos a tener... Voy a... Vale. Bueno, es que... Así. Bien. Entonces, esto, cardinalidades que hay. El primero puede ser 0 o 1, la mínima. Pero la mínima la vemos después. Ahora, no se olvidamos. Las máximas son las más importantes. Me está diciendo, proveedores por piezas. Muchos. N. Y ahora vamos a razonarlo. Le doy unas vueltas a esto para que quede claro. La movida es... Esto es mínimo y máximo de lo de al lado con respecto a lo otro. ¿Vale? Otra forma de verlo. Mi recomendación, sobre todo al principio, es que esto lo podéis escribir, tal cual lo estoy diciendo, como regla. De dos maneras. Bueno, va a quedar aquí. Lo estoy grabando. ¿Vale? Tú puedes tener... Hay dos maneras de pensarlo. Recomiendo que lo penséis de las dos hasta que en vuestra cabeza encajen automáticamente las dos cosas. Es mínimo y máximo de proveedores de la entidad al lado con respecto a la otra. La otra forma de pensarlo es, y probablemente creo que suele ser mejor, fijo una pieza, yo digo la pieza A33 con su código, el que sea, la fijo. Para esa que acabo de fijar, ¿cuántos proveedores puede haber que la suministren? Y eso es el mínimo y el máximo aquí. Mínimo y máximo de proveedores fijando una pieza del otro lado. Es siempre así. Y de aquí voy a tener lo mismo. Aquí voy a tener mínimo y máximo de piezas para cada proveedor. Fijando un proveedor, ¿cuánto es el mínimo y el máximo de una pieza? O mínimo y máximo de piezas con respecto al proveedor. De hecho, podemos probar eso. Si os pregunto, mínimo y máximo de piezas por proveedor, ¿qué consideráis? Esta no es del todo intuitiva. ¿Y esto cómo se editaba? Esto no sé. Vale. Mínimo, vamos a empezar por el máximo, que estamos con los máximos. ¿Cuál es el máximo de piezas por proveedor? O sea, ¿cuál es el máximo que va ahí? ¿N? ¿Por qué? ¿Por qué? Suministrar múltiples piezas. Sencillo. O sea, hay muchas piezas que puede suministrar un mismo proveedor que fije. O sea, fijo un proveedor. Fijo un proveedor. Fijo lo del otro lado. Siempre uno, ¿no? Sí, claro. Es un suceso. Un proveedor concreto. Es para cada proveedor cuál es el mínimo y el máximo de piezas que puede haber. ¿Vale? No significa que todos tengan varias. Puede haber un proveedor que solo tenga registrado una... Que solo le compres una. O sea, la cuestión es, ¿qué es lo que queremos permitir? ¿Qué restricciones ponemos? Pero cuando me hago la pregunta, tanto de un lado como de otro, como en todos los casos, es fijo uno. Sí. Se precijo uno. Y luego me pregunto cuál es el máximo y cuál es el máximo. Claro. ¿Cuál es el mínimo de... Vale. Y de hecho pregunto, ¿cuál es el mínimo de piezas por proveedor? Vamos a aprovechar ya que estamos ahí. Esto es un poco... Sé que soy mucha información de golpe, pero es que esto se aprende así un poquito con... Dándole vueltas, haciendo muchos ejercicios, se va depurando las cosas. Ninguno. Ninguno. Mínimo cero. Eso significa que yo voy a poder registrar en mi base datos proveedores sin que suministren ninguna pieza. Sí. Sí. De hecho, mi criterio sería... Va a haber muchos casos... Los mínimos no son tan importantes. Va a haber muchos casos en los que te dé un poco igual. Mi criterio sería discutible, pero mi criterio es ante la duda, pongo un cero. Esto significa ante la duda. Esto no significa poner siempre celos en todo. ¿Vale? Pero si tienes dudas, probablemente lo mejor es un cero porque te lo deja más abierto. Poner un uno es una restricción. Poner a un uno significa que no voy a permitir estrictamente, porque luego esto es bastante discutible, al pasarlo. Esto no siempre se va a ser estricto. Pero una interpretación estricta del modelo conceptual sería, si yo pongo aquí un uno, significa yo no voy a permitir en mi base de datos que exista en ningún momento un proveedor que no suministre piezas. De hecho, fijaos que estamos hablando de suministros. Aquí tenemos ya un problema. Hay que interpretar temporalmente esto. Esta base de datos, y es un problema que hay con los ejercicios, la falta de verosimilitud a veces, me está registrando suministros. Los suministros son a posteriori. Yo el proveedor lo tengo que tener antes para saber que tiene. Normalmente una base de datos como esta no va a tener solo suministros. Va a tener por aquí una relación que sea provee. Un proveedor, tengo que saber qué piezas puede suministrar antes de saber cuáles ha suministrado y en qué fecha. Fijaos que aquí yo estoy mencionando solo el proveedor y qué pieza le compré. Pero ¿cómo sé previamente qué tiene esa pieza? Claro, bueno, es un ejercicio introductorio. Pero está bien darnos cuenta ya un poquito de eso. Esto es una pequeña problemática que hay siempre en el mundo de la docencia con desarrollar ejercicios reales. Si son reales, suelen ser muy complejos. El gran reto a veces para los profesores es crear ejercicios didácticos e introductorios con pocas cosas, pero al mismo tiempo verosímiles. Bueno, en este caso solo habrá más suministros. Poner un 1 aquí significa que solo registro un proveedor cuando ha suministrado una pieza. Puede ser coherente en este caso, porque como no tengo una base de datos previa, yo tengo un listado, tengo un folleto. En el momento en que hago el suministro, si meto proveedor tal, puede tener sentido. Vale, pero bueno, no tiene mucha importancia aquí, podemos poner un 0, ante la duda. Bien, mínimo de proveedores por pieza. ¿Qué opinamos ahí? Aquí sí. ¿Existe una pieza suministrada sin proveedor? No. Este mínimo sí es importante. Este mínimo me está dando una información que yo quiero mi base de datos. Yo no quiero permitir. Yo quiero que sea una restricción explícita, que mi base de datos no pueda registrar piezas suministradas. Es muy importante lo de suministradas. Es muy importante que cuando pensemos en una entidad, no pensemos en una entidad, pensemos que la entidad está definida por la inter... O sea, esta es la cardinalidad con respecto a suministrar. Vale, aquí sí tendría sentido hablar de que esto es suministrar. Ponlo. A ver, sobre todo al principio os puede ser útil, sí. Puedo hablar de suministrar. Y ya digo, si tuviéramos una base de datos real, probablemente aquí tendría, en otro lado, tiene o provee o... Sí, vamos a llamarlo proveer. Los proveedores pueden tener... Vale... Bueno, esto lo veo. Luego veo el tipo de... No me voy a parar ahora a hacerla bien, ¿vale? Por otro lado, esto puede pasar perfectamente. Dos entidades que tienen dos interrelaciones distintas. Fijaos, temporalmente yo primero... ¿Qué voy a hacer en mi base de datos? Voy a registrar primero proveedores. Voy a registrar un listado de piezas que provee cada proveedor. Y entonces tengo una relación por un lado. ¿Vale? Y del otro lado tengo los suministros. Esto lo voy a... Esta tabla se va a... A rellenar a posteriori. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo... Ya me estoy inventando un usuario nuevo. Luego enlazamos con el otro. Da igual. Proveer. Aquí. Vamos a practicar lo que estábamos diciendo. Cardinalidad. ¿Qué cardinalidad iría aquí? 1N. A ver... Máximo de piezas por proveedor. Un proveedor puede tener varias piezas. Correcto. Entonces tenemos claramente un máximo N. Mínimo 1. Un mínimo de piezas por proveedor. Esto es discutible y esto es interesante. Mínimo 1. ¿Consideras que no vas a tener nunca registrado un proveedor que no tenga piezas? Que no pueda proveer de piezas. Aquí hay un detallito que es muy técnico. Proveer estamos hablando de que es un listado de las... Las piezas que puede... Sí, que puede ofrecer. Podemos llamarlo ofrecer. No, no. No tengo proveedores que no tengan piezas. Yo aquí os daría por... A ver, yo daría por buenas las dos soluciones. Esto es para pensar un poco. Olvidándonos de examen y de evaluación. Ese 1 yo no lo voy a valorar. Ni un 1 ni un 0. Estrictamente estás diciendo que en tu base de datos nunca vas a registrar un proveedor que no tenga piezas. Eso significa que en el momento en que tú empiezas a llenar la tabla... Acabas de crear la base de datos. Has hecho Create Tables. No has hecho ningún Insert todavía. Y ahora hago un Insert proveedor. Meto el primer proveedor. Estoy incumpliendo la norma. Tengo un proveedor que no tiene piezas. Aunque sea brevemente, durante unos minutos hasta que empiece a meter las piezas. Más adelante hablaremos de esto. Esto es una interpretación súper estricta. Es súper talibán. A nivel de análisis no te rayas tanto. De hecho, a menudo, muchas veces ni se ponen los mínimos. Hay muchas notaciones que veréis, muchos ejemplos que no ponen mínimos. Pero esto sirve para pensar un poco en bases de datos. Una interpretación muy estricta significaría que yo tengo que, en la misma transacción, ya de esto hablaremos más adelante, insertar el proveedor y sus piezas. ¿Qué es una transacción? Es una operación atómica. Es hacer varias instrucciones como si fueran una sola. De manera que no existe el punto intermedio. Los datos, lo que has hecho, se fija al final de la operación. Se llama transacción. Podéis pensar, el ejemplo típico ya queda introducido. Es como las transacciones bancarias. Si yo te hago una transferencia a ti, tengo que hacer dos operaciones. Restar en mi cuenta y sumar en la tuya. Como la cosa se nos pare a la mitad, la tenemos liada. Entonces, quiero que sea atómica. Quiero que o se lleve a cabo entera la transacción o no se lleve a cabo. Eso es una transacción. ¿Vale? De eso hablaremos más adelante porque es muy importante en bases de datos. Pero no por ahora. Pero queda aquí como detallito para pensar en ello. ¿Se entiende? ¿Vale? Pero no es importante. Aquí un 0, un 1 me da lo mismo. El 1 tiene todo el sentido a nivel de análisis. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta. Luego ya cuando implementas lo piensas. Si lo implementas de verdad o no. Bien. Y de este lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1N. Aquí el mínimo 1 sí que es estricto. Para mí, de nuevo. Y sí, el mismo proveedor puede... Varias piezas. Correcto. Sí. Tenemos dos relaciones prácticamente paralelas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Van a ser... Aprovecho ya para comentar. Porque nos hemos adelantado una cosa del modelo extendido. En este ejercicio que me acabo de inventar. Toda pieza que yo he suministrado... Perdón. Toda pieza que un... Si la pieza A32 la ha suministrado el proveedor 3, necesariamente el proveedor 3 tiene que ofrecer esa pieza. O sea, yo no puedo tener aquí una relación entre esto y esto que no exista aquí. Eso se llaman relaciones de inclusión. Y se representan así. Para que vaya sonando ya. Están los apuntes. ¿Vale? En modelo extendido. No. No me acuerdo si esto era... Me parece que era descontinua la línea. La verdad es que lo tengo que repasar. Si mal no recuerdo la relación de inclusión es así. Esto significa que cualquier par que exista en suministrar tiene que existir previamente aquí en proveedor. Bueno, esto ya es interesante porque aquí tenemos otra de las contradicciones de todo este mundo. Esto no hay forma de hacerlo en modelo relacional. O sea, cuando yo esto lo paso a relacional, esto no lo puedo convertir. Esto es una cosa que anoto al lado. También hay las dos cosas. Curiosamente, aunque el modelo real final es el relacional, hay cosas que el modelo conceptual nos permite representar que el modelo relacional no. ¿Por qué? Porque esto se hace con una cosa que se llaman triggers. Disparadores. Que los veremos en el tercer trimestre. Estos son acciones vinculadas. Yo lo que voy a hacer es dejar un pequeño cacho de código en mi base de datos que dice cada vez que haya un insert en la tabla a suministrar, ya voy adelantando que esto va a ser una tabla, automáticamente compruebo que eso exista en proveer. Y si no existe, lanzo un error. ¿Vale? La idea se entiende, ¿no? Bien, eso veremos cómo hacerlo en el tercer trimestre. Pero, entonces, esto realmente cuando lo convirtamos a un grafo relacional no hay forma de convertirlo. Nos queda ahí. Vale. Bien, detalles. Entonces, tipos de interrelación. Decía, bueno, decía que la anotación era redundante. Las N es lo mismo que las flechas en Batchman. Entonces, si queréis hacer todo, le ponéis las flechas. Me da igual. Si alguien no me pone flechas y las cardinales están bien, se lo doy por bien. ¿Vale? No es... El máximo N se representa en Batchman con una flecha. Yo estoy utilizando las dos cosas. Es redundante. Ah, donde hay un máximo N es flecha. ¿Vale? Pero, ya digo, eso no me importa mucho. Del mismo modo, los tipos de... Esto se llama... Yo lo llamo tipo de interrelación. Como decía antes, esto se puede llamar relación. Pero sería más correcto interrelación. Porque hay un problema de traducción de que esto es, en inglés, relationship. Y, en el modelo lógico, las entidades se van a convertir en relations. Que son relaciones. A nivel lógico, una tabla es una relación. Una relación de datos. Esto es confuso. Entonces, voy a hablar de interrelaciones más correctamente. Aunque el modelo se llama interrelación, se debería llamar interrelación. Esto es discutible y es debate para lingüistas. Pero, bueno. Aquí podemos hablar de tipo de correspondencia, tipo de interrelación... Bueno, básicamente, si es 1-1, si es 1-N, si es N-M. ¿Vale? No voy a hacer preguntas de teoría. No tenéis que hacer un análisis filosófico de todas estas cosas. La cosa es, ¿qué va aquí? ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué tipo de correspondencia tenemos? Que, por cierto, si escribo el verbo, ya no la puedo poner ahí. Tengo que poner una caja de texto. Claro, los rombitos llevaban el tipo de correspondencia. Creo que los apuntes lo llaman cardinalidad de la relación. Los que me están por aquí. Entidades, relaciones. Vale, aquí se habla de relaciones. Como ya digo, a mi entender es una mala traducción y debería ser interrelación. Para evitar confusiones. Esto. Aquí tenemos una... Vaya, hombre. En el pequeño aparece N1 y al ampliar desaparece. Bueno. Esta N1 es, pues, ¿cómo lo llaman aquí? Cardinalidad de relaciones. Aquí está. O grado. Ah, sí, cardinalidad. Esto. 1-1, 1-N, N1, N-MN. Bueno, aquí dice MN. Vale. Esto es la cardinalidad de relaciones. Yo la suelo llamar tipo de correspondencia o tipo de interrelación. Vale. Bien, me da lo mismo. No nos perder el leernos por eso. Y aquí tenéis las distintas formas de representarlas, además. Yo, como comentaba, estoy en... Estoy mezclando esta de Chen, bueno, con los mínimos que tampoco aparecen aquí, con la de Batchman. Y luego la convertiremos a la de... También os explicaré la de Piedecuervo, que aquí no está. Bueno, decía, entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces pregunto, ¿cuál es la que tendremos aquí en proveer? ¿Máximo o más? Muchos, muchos. ¿Quieres decir? Sí, bueno, claro, la regla es esa. La regla es esa. El máximo de aquí y el máximo de aquí. Siempre tiene que ser coherente. ¿Vale? Por eso a veces no se pone. A veces esto se puede simplificar en la raya, el máximo y el máximo. ¿Vale? Y tenemos un modelo de antirrelación básico. Que si alguien me lo hace bien solo poniendo máximos y rayas y unas líneas, para un aprobado raspado puede valer. Esto es, pues ya por hacerlo bien. Entonces tenemos una NM. ¿Vale? ¿Por qué NM y no NN? Me da lo mismo. Podéis encontrar soluciones por ahí que hablan de NN. NM es simplemente una cuestión, esto es de nuevo otra cuestión un poco teórico-filosófica, de que NN podría entenderse como que tiene que haber el mismo número de proveedores por pieza que de piezas por proveedores. Entonces normalmente ponemos NM. Es una relación muchos a muchos, pero dos variables distintas, simplemente. No importa, siempre NM y ya está. MN es lo mismo que NM. Podéis simplificarlo, acá hay tres tipos. 1, 1, 1N, NM. Punto. ¿Existe NM, N1 y 1N? Es simplemente el orden. Pero el orden ya lo tenemos dado por las flechas o por las cardinalidades, con lo cual yo las llamo a todas 1N. ¿Vale? Para mí una N1 y una 1N es lo mismo. Esto como lo queráis pensar. Aparte porque a veces vamos a tener relaciones que las ponemos en vertical y entonces no queda claro cuál es el inicio y cuál es el fin. ¿Vale? ¿Y la de arriba qué? Otra NM, ¿no? Mismo criterio, sencillo. ¿Vale? Bien. En principio tendríamos una solución parcial al... ¿Las mayúsculas son cuadernos? No, es como costumbre. Costumbre. Me da lo mismo. Normalmente esto se pone en mayúsculas y las cardinalidades en minúsculas. Bien. Entonces, vamos a olvidarnos ahora de lo de proveer. Y voy a volver a la solución que tenía. Bueno, a ver, vamos a repasar el resto de cosas. Por si queda algo. De cada pieza reconocemos un código que será único, nombre, color, precio y categoría. ¿Qué me está diciendo? Los atributos. Y bueno, tenemos claro qué me está diciendo cuando me dice un código que será único, ¿no? Que ya eso es la clave primaria. Más a huevo imposible. Probablemente los enunciados más avanzados ya no os lo voy a dejar tan claro. Y hablaremos de, bueno, de los distintos tipos. Clave normal versus clave subrogada. No sé si en los apuntes habla de ello. Vale. ¿Pueden existir varias categorías? Bueno, aquí faltaba varias categorías. Y para cada categoría hay un nombre y un código de categoría único. Bien. Pregunto. Esto necesariamente... Ya visteis el dibujo antes que tenía una tabla de categorías. ¿Podría no tener una tabla de categorías? ¿Podría meterlo directamente en la pieza, su categoría? Me dice una pieza solo puede pertenecer a una categoría. No nos acerquemos en lo segundo. Preguntaba más por lo primero. ¿Una pieza solo puede pertenecer a una categoría? Una vez tenemos una entidad categoría, sí que es así. Tenemos una 1N, ¿no? Una categoría necesariamente por piezas, obligatoria, básica. El mínimo se suele, por ejemplo, en Warbench, a ver si por casualidad tengo un diseño por ahí. Muchas veces lo podéis ver como atributo obligatorio... Perdón, atributo no. Sería... Lo que me está diciendo es si es una relación mandatoria y obligatoria o no. Por ejemplo, en una 1N como esta, la categoría la vamos a meter en pieza y entonces el mínimo 1 lo que me está indicando es que esa clave foránea es not null. Toda pieza tiene que tener una categoría. Por lo tanto, la clave foránea es not... El atributo de la clave foránea, el código categoría que meto en piezas es not null. Esto. Voy a tener piezas con código categoría. Este código categoría, que es lo que aquí indico en cursiva, por cierto, es not null. ¿Se entiende? Porque tiene que haber una categoría, eso es lo que te indica el mínimo. Por eso, los mínimos importantes son los del lado 1 de las 1N. Pero bueno, ya volveré sobre ello. Bien. Decía, entonces, cuando me dice una pieza solo puede pertenecer a una categoría, me está diciendo este máximo. ¿No? El máximo de categorías por pieza. Una pieza solo puede pertenecer a una categoría. Ojo, no significa que necesariamente pertenezca a una. De hecho, eso... No me lo dice explícitamente, ¿no? Pero eso, por ejemplo, podría... Hasta cierto punto sería interpretable. No me lo dice explícitamente. Pero me dice, de cada pieza conocemos una categoría. Bueno. En principio, esto, interpreto que razonablemente tiene que haber categoría. Pero podría, no. Podría ser que una pieza tenga categoría o no la tenga. Podría ser un mínimo cero y, por tanto, nullable. ¿Vale? Va a haber un cierto aspecto de ambigüedad en los ejercicios. El que lo quiera tener... El que quiera hacer un ejercicio bien, pa nota... Bueno, y no pa nota. Hay casos en los que hay que matizar. He tomado esta decisión. Porque era ambigua. El ejercicio no lo dejaba claro. Eso en el mundo real es el momento de reunión con el cliente. Y eso se lo llevas como preguntita. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo va a ser esto el día de mañana? ¿Qué tipo de consultas vamos a tener? Y entonces yo decido. Si opto para una cosa o opto para otra. Esto podría ser un ejemplo simple de eso. Yo quiero... ¿Es interesante que yo confirme si una pieza va a tener siempre categoría? Pues sí. A lo mejor a mi cliente le interesa evitar explícitamente que haya una pieza sin categoría. Todas las piezas por normativa europea tienen que tener una categoría de unos estándares que ha establecido la Unión Europea. Por ejemplo. Si eso es así, yo quiero poner un nod nul ahí. Entonces quiero modelar con un mínimo uno. Si no es así, no. ¿Bien? Vale. Entonces decía. Bueno. Esto hasta aquí estaría claro, ¿no? Entonces si la convertimos con tabla. Mi pregunta era. ¿Es realmente necesaria esta entidad? ¿O podría tener la categoría en piezas y ya está? A ver. La cosa es. Aquí el enunciado me está diciendo explícitamente que existe un código de categoría. Supongamos que no existiese un único código de categoría y solo te dice existen unas categorías que tienen identificadas por su nombre. Su nombre ya es único. Estamos encontrándonos con qué categorías tiene un único atributo. En principio no hacemos entidades de un único atributo. ¿Por qué? Porque si solo hay una columna, ¿para qué meto la clave foránea? Ya copio la columna directamente. Ocupo el mismo espacio. No necesito un identificador. Pensar que las entidades sirven, volviendo un poco al origen de todo esto, para evitar redundancias. ¿Cuál es el problema? El problema es si yo tengo un montón de piezas y en todas las tengo código de categoría y nombre de categoría. ¿Qué pasa? Estoy perdiendo un montón de espacio. Porque todas las veces que el código de categoría sea 3, el nombre de categoría va a ser tornillo. Entonces, tengo información redundante. Bueno, esto, a nivel de normalización, se expresa diciendo que el nombre de la categoría tiene dependencia funcional del código de la categoría. Depende de él. O sea, el código, lo que es lo mismo en lenguaje plano. El nombre de la categoría viene dado por el código. Depende directamente del código. Es función del código. Entonces, yo cuando tenga ese tipo de situaciones, claro, con esto no se ve claro, pero si tú repites un montón de atributos, si cada categoría tuviera también descripción, imagínate descripción, y tiene una descripción de un párrafo, cuántas veces estoy repitiendo una cadena de texto del copón, cuántos pasos estoy perdiendo, es absurdo. Eso es lo primero que originariamente se busca con el modelo de relacionar, evitar ese tipo de duplicidades. Entonces, si hay varios atributos, es cuando yo, normalizando precisamente, y esto aprovecho que suene para que cuando lleguéis ahí podáis repasarlo, esto es el análisis de segunda forma normal. Hay una dependencia funcional que tengo que extraer para no meter en una única tabla. Porque esto, realmente, las formas normales que tenéis, con sentido común, se entienden, aunque la chapa que os cuentan ahí es importante. Esto es básicamente eso. Hay dos atributos, y el nombre de categoría depende del código de categoría. Yo solo pongo el código, yo solo pongo la referencia, y ya agruparé todo en la tabla de la entidad categoría. Claro, si cada pieza tuviese entre sus atributos, si tuviese simplemente una categoría y no me dicen nada más, oye, ahí puedo optar por considerar que la categoría se la pongo en una celda y ya está, y es un atributo. Y entonces tendría un atributito más y no tendría todo esto. Perfecto. Vale, vamos a analizar. Entonces, más o menos hemos llegado a esta solución. Aquí. Lo llamé primera aproximación, porque recordad que nos hemos saltado esta parte que subrayé aquí, que dijimos, ¿qué pasa con esto? Y aquí estaría bien que paráramos unos minutitos a reflexionar si lo que estamos representando se corresponde con esto. Pero ahora creo que es un poco pronto para que lo veáis, así que voy a tirar ya mi ingres. Entonces, esto se va a entender cuando... Vamos a hacer primero la conversión a grafo relacional, a tablas, o a modelo relacional, según el texto. ¿Vale? Esto lo voy a llamar grafo relacional, porque, bueno, el modelo es el modelo, no es que sea una forma de representarlo. Entonces, hay varias formas de representarlo. ¿Vale? Aquí ya estoy poniendo tablas. Y he hecho una conversión de... Bueno, tengo tres... Lo primero, tres entidades. Las tres entidades van a ser claramente tablas. Eso lo vimos claro, ¿no? Tabla proveedores con sus atributos. Tabla piezas con sus atributos. Tabla categorías con sus atributos. No hay mucho problema ahí. Y ahora, conversión de relaciones. Y aquí está lo típico. La mayor parte de relaciones que vamos a trabajar van a ser uno a muchos o muchos a muchos. ¿Vale? Entonces, las 1N, lo que dijimos, si lo pensamos bien ya a nivel relacional, se entiende. Hemos dicho, una pieza tiene una categoría, pero una categoría puede tener muchas piezas. Pero lo importante es que de un lado hay un 1. O sea, una pieza solo tiene una categoría. Cuando dices una pieza solo tiene una categoría, significa que en la pieza ya puedes poner la categoría, ya puedes poner una categoría, ya puedes poner una clave foránea que referencia a categorías. Que es lo que estamos haciendo aquí. Ya lo he explicado antes. Código categoría que referencia a categorías. Ahí no hay problema. El problema lo tienen con las NM. En las NM dijimos, si yo pongo el código de la pieza en el proveedor, estaría indicando que un proveedor solo provee una pieza. Si solo suministra una pieza. Si yo pongo el proveedor en la pieza, estoy diciendo que esa pieza solo es suministrada por un único proveedor. Las dos restricciones que no quiero. Tengo muchos a muchos. ¿Cómo solucionar eso? Metiendo una tabla intermedia. Lo que se llama una entidad asociativa. A veces, en otra notación que veréis por ahí, el rombo se representa como un rombo dentro de un cuadrado. Porque ya nos está adelantando que se va a convertir en una entidad. ¿Vale? Entonces, creamos una tabla. Típicamente las NM se llaman con el nombre de las otras dos, pero como queráis. Podría ser suministro. Proveedores piezas. ¿De qué se componen las NM? Esto, la regla de conversión aquí sí que es útil y es bastante automática. Cojo las claves primarias y las paso como claves foráneas. Tengo dos claves foráneas. Esto es interesante que intentéis también implementar alguna, pero bueno, ya veremos algún caso de implementación. Entonces, tengo una clave, insisto. Luego en SQL esto va a ser una línea, una clave foránea es que el código preferedor referencia aquí. Otra clave foránea es que el código de PESA referencia aquí. Otra restricción es que hay una clave primaria compuesta de los dos. Esto luego en la práctica también será discutible. De hecho, es que este ejercicio también es bastante importante, entenderlo en toda su extensión. Este ejercicio... Sí, esto realmente estoy repitiendo lo de otro, sí, la verdad. No, digo en el ejercicio, en la tarea, vaya. Sí, 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 claro, es verdad. Hay una NM que ahí te lo dicen explícitamente, ya te dice que son claves primarias. Claro, bueno, lo que estoy comentando es que eso no es porque allí te digan... Es que allí ya te dan las tablas. Lo que digo es que cualquier conceptual NM normalmente se convierte así. Eso tiene su motivo. Eso tiene un motivo expreso, que lo planteé en el ejemplo de libros y bibliotecas. Que yo comenté. Un libro, si yo tengo un libro asociado con una biblioteca, en esa tabla, en la tabla intermedia NM de libros y bibliotecas, no quiero que esa relación aparezca dos veces. Me refiero a esa relación, esa... Sí, bueno, esa interrelación, ese conjunto. Yo tengo que la biblioteca 1 tiene el Quijote. Yo no voy a poner otra vez tres filas más abajo que la biblioteca 1 tiene el Quijote, ¿no? Yo no quiero que se repita. Entonces, tengo un índice unique en el conjunto de ambas. ¿Qué pasa? Toda clave primaria ya es unique. Entonces, al poner la clave primaria ahí, ya evito que se repita. Normalmente, en las NM, yo voy a querer que el conjunto de las dos cosas que relaciono no se repita. Vale, esa es la conversión típica. ¿Qué pasa? Justo este ejemplo, y por eso es muy interesante este ejemplo y el desarrollo que hago después de las distintas sucesivas versiones, es el caso en el que eso no pasa. Esto, típicamente, tenéis que fijaros mucho en las NM que tengan fecha. Cuando una NM tiene fecha, probablemente sea una entidad oculta. Ahí. ¿Qué pasa? Si yo hago esto y pongo aquí clave primaria compuesta de código proveedor y código pieza, tengo que el mismo proveedor, cuando suministra una pieza, solo puede aparecer una vez, porque la clave primaria es esa y no se puede repetir. ¿Se entiende? Entonces, tengo el proveedor PP suministra la pieza A32. Yo le compro a PP 500 tornillos hoy. Y una semana después le quiero comprar otros 500 tornillos. Los inserto en la base de datos y me da error. Me dice, PP con tornillo ya existe. Esa clave primaria ya está, no la puedes repetir. Esto es muy importante entenderlo. ¿Se pilla bien? Entonces, si se da ese caso, aparte de todas las pistas que teníamos antes, que ya digo, casi siempre que hay fecha, es uno de esos casos, muy atento a las fechas, la perspectiva histórica en el diseño de base de datos es muy importante. Si hay fechas, ¿qué se va a poder repetir la relación entre los dos lados? Si tienes una NM con fecha, probablemente haya que convertirla en entidad. Cuando digo probablemente, no me atrevo a decir siempre, pero a lo mejor siempre. No me atrevo a afirmarlo ahora, por si hay algún caso que no esté contemplando, pero yo creo que casi siempre, como mínimo. Entonces, este es un caso que lo ejemplifica bien. Yo quiero poder comprarle la misma pieza al mismo proveedor varias veces. Entonces, yo no puedo hacer la clave primaria conservadora típica aquí. Necesito cambiar eso. Y ahora sí pregunta, y esto es lo que se relaciona con la parte que dejamos antes del enunciado, que me dice, tenga en cuenta que un mismo proveedor nos puede suministrar una pieza con el mismo código en diferentes fechas. Me está diciendo explícitamente, aquí lo que me está diciendo, por debajo, si hubiéramos leído los apuntes antes y tal, me está diciendo, no hagas la conversión típica de una NM que la lías. Me está diciendo, no pongas una clave primaria compuesta de las dos claves foráneas, porque vas a evitar eso. Un mismo proveedor, misma pieza. Las dos claves foráneas que relacionan a las dos. Vamos a ver, analicemos la diferencia. Esto es una NM simple básica. Biblioteca, libro. El mismo libro. Una vez yo tengo la NM, tengo una tabla aquí, que tiene bibliotecas y libro, como habíamos sacado, que esa sí que estaba por aquí. Y si no, volvemos a hacer ingeniería inversa aquí y sacarlo, como era, ¿dónde estaba esto? En server era. Reverse engineer, ¿dónde estaba? Database. Aquí. ¿Vale? Tengo biblioteca, le doy aquí, esto lo expliqué la otra vez. Next. Bibliotecas. Next. Next. Ejecutamos. Vale, aquí vemos el diagrama a nivel lógico. Esto es una entidad de relación a nivel lógico. Vale, biblioteca, libro-biblioteca y libros. Como es una NM, hemos tenido que crear la entidad asociativa. Vemos dos claves foráneas. El rojo, esto es la clave foránea, que referencia aquí, y la clave foránea que referencia aquí. Y aquí la historia es que, no sé si de hecho aquí lo explicaba, bueno, la clave primaria es el conjunto de las dos. No sé por qué la otra no me mete el índice en biblioteca, que debería, por ser clave foránea, pero bueno. La clave primaria es el conjunto de las dos. La clave primaria siempre es unique, necesariamente, es unique y not null. Entonces, la clave primaria me va a obligar a que la misma biblioteca no puede tener el mismo libro dos veces. Y esto tiene sentido. Podríamos, bueno, con un matiz, puedes tener varias, cinco copias, pero entonces lo lógico sería añadir un atributo stock, o algo así, o copias. Sería la forma razonable. Otra cosa es que tuviera, porque el identificador va a ser el mismo. Vale, esto básicamente, aparte con libros, es el ejemplo ese de relaciones binarias, mirároslo muy bien. Aquí no es un problema, aquí quiero eso. Y es lo que típicamente quiero en una conversión de una NM normal. ¿Cuándo cambian? Las NM es con fecha, las NM es con perspectiva histórica, las NM es que no son realmente interrelaciones, como la que vemos aquí. Un proveedor suministra piezas, sí, pero es que suministrar un suministro, todo un suministro, ya haces una compra concreta, haces una factura completa, es algo que tiene, el castellano no tiene la expresión esta, algo que tiene suficiente entidad, pues para ser una entidad. No es simplemente un verbo, no es simplemente suministrar, es que hay un suministro. Entonces, en cuanto haya fechas sospechamos, en cuanto hay muchos astributos sospechamos, y sobre todo luego pensamos, la clave foranía puede ser problemática, eso es lo definitorio. Lo definitorio es, el mismo proveedor, la misma pieza, ¿se pueden repetir? ¿quiero evitarlo o no lo quiero evitar? En este caso, además, el enunciado me lo dice explícitamente. El mismo proveedor nos puede suministrar una pieza con el mismo código, o sea, la misma pieza en diferentes fechas. O sea que, esa solución que acabo de dar, no vale. Tengo que darme cuenta. Eso es difícil darse cuenta a nivel conceptual, eso te das bastante cuenta cuando lo conviertes a relacional, por eso esto un poquito se hace, también el círculo ahí, un poco contradictorio con lo de las fases, pero bueno. El diseño deberá permitir almacenar un histórico, histórico, fecha ya es histórico, no os compliquéis con eso, eso tendría matices, pero por ahora vamos a asumir eso. Con todas las fechas y las cantidades que nos ha proporcionado un proveedor, vale. Entonces me está diciendo, la solución de antes no vale, necesito una solución en la que tenga un histórico de cada vez que le he comprado una pieza al proveedor. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Ahora sí que es interesante darle una vueltita antes de que lo diga, a ver si eso os ocurra. A ver, hay dos posibles, hay una posible alternativa. Cuando me está diciendo esta pista, yo creo que el enunciado probablemente buscaba eso en origen, aunque no es la solución que yo recomendaría. Bueno, con todas las fechas y cantidades que nos ha proporcionado, bueno, no, porque dice cantidades también. A ver, vamos directamente. Posible solución, puedo meter fecha también en la clave primaria, por ejemplo. No es la buena, pero solucionaría en parte el problema. Si meto fecha como parte de la clave primaria, yo puedo definir una clave primaria compuesta con los atributos que quiera. Es verdad que normalmente tres atributos no se hacen en la práctica, hay un criterio práctico. Pero vamos a ver primero el teórico. ¿Sería una buena solución? Si meto fecha dentro de la clave primaria, el mismo proveedor puede vender la misma pieza en distintos días. Ya no hay problema, ya no se repite la clave primaria, ¿no? Exacto. O sea, si en el mismo tiempo estás metiendo una limitación. Hay una restricción que seguimos poniendo, que es no estás permitiendo que una persona compre la pieza en el mismo día. Y de hecho, eso sería la solución si se diese un caso en el que hubiera ese tipo de restricción. No nos lo dice y no es muy verosímil, así que no es la mejor solución aquí. Yo querría comprar la misma pieza a lo mejor el mismo día. Me he olvidado en el pedido anterior, hago otro pedido, hice un pedido por la mañana, hago uno por la tarde. Entonces, además, hay un criterio pragmático. Es muy raro. Si no explícitamente quieres tres claves, si no quieres que una clave tenga los tres elementos por un motivo específico, en la práctica esto no se hace. Vale, es raro. Podríamos meter, y bueno, y meter la cantidad no tiene ningún sentido, porque puedes comprar con la misma cantidad, no aporta nada. ¿Qué haces aquí? Metes una clave subrogada, metes un ID, te inventas un atributo nuevo, que es un identificador exproceso, un atributo ad hoc, creado solo para diferenciar. ¿Por qué? Porque yo voy a aceptar cualquier combinación. Yo quiero que el mismo proveedor pueda pedir la misma pieza, las mismas fechas en distintas cantidades. No quiero restringir eso. ¿Cómo no lo restrinjo manteniendo una clave primaria? Creo una clave primaria autoincrementada y ya está, un ID autoincrement. Y me olvido. Entonces, básicamente pasaría a... Bueno, aquí digo la solución intermedia, que ya comento y explico por qué está mal. Hago una conversión. Ahora explicaré lo de la debilidad. Esto es un poco un lío raro, por coherencia. No va a haber... Bueno, aquí tenéis la otra anotación, que la comentaréis y tal. Y aquí está la solución de verdad. ¿Vale? Es la solución de verdad, me olvido. Y normalmente no te compliques. Metes una entidad nueva, con un ID, una fecha, la cantidad... Vale, sí, la cantidad, sin embargo... ¿Por qué la puse aquí? Suministro, piezas... Déjame pensar. Una pieza puede estar en distintos suministros. Un suministro puede ser de distintas piezas. Ah, eso es interpretable. Depende de esta N. Esto es porque... Podría haber otra solución intermedia donde esto fuera una 1N. Tú puedes considerar que un suministro es de una única pieza, o un mismo suministro puede agrupar distintas piezas, cada una con su cantidad. En el segundo caso tienes aquí una NM, un suministro, tiene varias piezas, y la cantidad es de esa pieza. O sea, 500 tornillos y 400 tuercas. De manera que cantidad no es atributo de suministro, es atributo de la relación entre el suministro y las piezas. Una factura desglosada, ¿no? De... Eso, 500 tornillos, 600 tuercas, la cantidad iría aquí en la NM, de nuevo. Ya me fui a eso... Bueno, lo hice a apuesta para complicarlo. Igual un paso intermedio ayudaría. Y aquí tenemos este grafo relacional, ¿no? Donde ya tenemos que añadir la nueva pieza de suministros pieza por esa NM que he metido. Pero el suministro tiene un ID, así que no es problemático, el código del proveedor y la fecha. Sin mayor problema. Es verdad que aquí tendría que poner esto también en cursiva por el tema de... Tengo que cambiar... Voy a ver si los corrijo para dejaros la anotación del grafo relacional para clave foránea, unique y norma. Perdón. Le tengo que dar un repaso a eso y lo avisaré. Código proveedor debería ser not null. Vale, debería ser en negrita. Este no lo... Cuando lo hice no llegue a... No llegue a... No llegue a esa anotación. O sea que tiene tres columnas, ¿no? Esta tendría tres. El código proveedor... Sí. Y si considerases... Habría otra posible solución aquí intermedia, entre esta y la anterior, que sería si consideras, si defines que un suministro es solo de una pieza. Que no es problema. Tú puedes obtener un suministro de varias piezas o varios suministros de distintas piezas en la misma fecha. Realmente, funcionalmente... O sea, en la práctica no cambia mucho. Son dos maneras de representar la misma información. De la otra manera, te ahorrarías una tabla. Porque esto sería una 1N. Tendrías un suministro de una única pieza y entonces la cantidad podría estar directamente aquí. Eso es relacionado con lo que decías... Con lo que me preguntabas de... Si un atributo, cuando está en una NM, ya significa una tabla. Pues no. Si esto es una 1N... Por ejemplo, aquí tendríamos el caso. Un suministro, supongamos que es de una única pieza. ¿Vale? La pieza se suministra en una determinada cantidad. Tradicionalmente, desde un punto de vista conceptual, semántico, la cantidad va en el atributo. Es una 1N con cantidad aquí. Porque es la cantidad de las piezas que van en el suministro. Pero si la pones aquí, a mí me vale perfectamente. El suministro es con una cantidad. La clave foránea pasa para aquí y arrastra esto. Y va a ser un atributo del suministro. Pero lo más correcto sería ponerla aquí. Pero ahí no creas una tabla nueva. ¿Se entiende? Eso puede quedar como... Esa, por ejemplo, no la tengo la solución. Si alguien quiere hacer la propuesta de esa solución intermedia, sería... Podéis... Por cierto, esto tenéis acceso. Si hacéis clic aquí... Esto es como un add-on de Google Drive que me permite incorporar aquí los diagramas directamente de Diagramsio. Podríais hacer clic aquí, veniros aquí y... No vais a tener permisos de edición, pero podéis hacer una copia. Hacéis una copia, modificáis, compartís en el foro. Aprovecho una propuesta de esto y de la otra manera. Y confirmamos si está bien y lo podemos debatir. Por ejemplo, como propuesta de ejercicio para el practicante. Hay pasos en la sentida. Gracias. Gracias.